Estamos en el barrio más emblemático de Vitoria, que es Zarámaga. Adelante, vamos a verlo. Yo soy Fernando Cuesta, el verdadero señor Cuesta, y estamos ante una zona emblemática de nuestro barrio y también de la ciudad, porque tenemos detrás a lo que es el centro cívico ahora llamado Iparralde, que fue el primer centro cívico que se hizo en Vitoria hace 26 años. Me llamo Elena y soy la coordinadora del centro cívico Iparralde. Se inauguró en 1989 y antes era un antiguo matadero. Yo era pequeño y vivía ahí cerquita, en la calle Reyes Católicos, y veía cómo entraban y salían los camiones con las reses para el matadero y después, posteriormente, para el consumo. Vamos, como si fuera ahora, hace ya más de 50 años. El uso es muy diferente totalmente, pero lo que tiene emblemático es que se ha conservado íntegramente lo que era el matadero. Y quieras o no, eso es un haber dentro del barrio. Y orgullosos de eso estamos, que al fin y al cabo somos una pieza clave de la historia de Vitoria. Soy Sajid, soy de Pakistán y vivo aquí, en Saramanga, casi tres años y medio. Esta gente del barrio me cogen muy bien, ya soy muy contento, gente del barrio es muy amable, un poco mayor. Viven aquí todo este tipo de gente. Vivo aquí ya bien. Que aquí muchos amigos me conozcan, mucha gente, muchas señoras, señores, todos me conozcan. Sí, mi barrio es mejor de Vitoria. Contrataron ahí los señores estos de extranjeros una lonja y querían montar una mequita y se protestó, nada más. Ni hablar. ¿Por qué no? Porque son unos sinvergüenzas. Entran todos a robar y a fastidiarte, a quitarte la cadena, me han quitado los anillos y la cadena de viajes. A mí me parece que pongan como pone la cristiana, una iglesia donde pueda entrar todo Cristo. Aquí está nuestra parroquia, la San Francisco de Asís, la parroquia en la cual sucedió unos hechos desgraciados en 1976. Aquí, de todas maneras, vamos a contar la historia, mi compañero Fernando, otro vecino como yo de Saramanga. Fue un día muy, un día fatídico en que ocurrió algo que no tenía que haber ocurrido nunca, si la razón hubiese sido, hubiese predominado. Yo creo que fue el mal, digamos la explosión del semalestar obrero que eran en aquellas circunstancias de la transición española y entonces, bueno, ocurrió lo que ocurrió. La intransigencia de algunos con el ímpeto democrata de otros. Las salinas que hemos contribuido a la lista más grande de la historia. ¿Cambio? Por cierto, aquí ha sido una masacre, cambio. Vecinos, vecinos, desde luego que podíamos contar de algunos. Yo desgraciadamente tuve, digamos, la desgracia de perder a un amigo con 17 años en aquel tiempo que yo también tenía. Y él tenía algunos meses que ese y de aquí un homenaje no solo a él, sino a su familia, a Francisco Aznar, en el cual, que bueno, pues fuimos compañeros de jugar en el colegio, de jugar al fútbol y que bueno, ocurrió lo que ocurrió. Mi hermano estaba dentro de la iglesia cuando ocurrió eso. Si había una asamblea o alguna cosa de esas y bueno, a raíz de eso es lo que, por lo que parece que vinieron a disolver. Y parece ser que sí, que los botes de humo y eso los tiraban a través de los ventanales estos y bueno, pues dentro debía de ser un infierno. O sea, no se podía respirar, no se podía salir. O sea, bueno, debió ser, pues como todos nos podemos imaginar, un montón de gente ahí asfixiándose y sin poder salir. Y luego fuera estaban esperando, bueno, ya se ve lo que pasó después en la calle. Estaban esperando la policía, que parece ser que les dieron orden de disparar y dispararon. Procedan a desalojar la iglesia. A palos, yo cambio. Este es, digamos, un monolito que se hizo... Donde cayeron. De una manera, sí, y es simbólicamente donde cayeron y de aquí, como he comentado antes, donde tuve que recoger a una de las víctimas del 3 de marzo. Trabajando de zapateros aquí, hubo unos 40 años. Empezó mi padre ahí, vino de Galicia y había que buscar salas alubias. Yo vivo aquí, con mi familia, vamos. Mis padres también viven aquí ya, se trasladaron de otro barrio aquí hace años y yo sigo aquí. Me quedé aquí en el barrio y estoy contento. Muchas veces me recuerdan, te hablan aquí, hijo, yo a ti te conozco de siempre porque me acuerdo cuando estabas ahí sentado en la puerta de la tienda. Que me ha visto, pues eso, desde que tenía yo 8 años, que jugábamos aquí y estaba, y me conocen, de niño. Fundamentalmente es un barrio obrero, un barrio trabajador y me olvido de las fábricas que hay alrededor. Claro que sí, claro, mi barrio es mejor. Y ahora mismo, pues estamos en el hogar extremeño. Valeriano, digo que no es que los extremeños habéis conquistado Zaramaga, es que os habéis traído estrenadura entera. Hombre, por supuesto, fíjate, además mira la prenda que tenemos al lado. Fíjate, está tan buena como los chorices. ¿Qué carácter tiene el extremeño? A veces bueno, otras veces malo, depende de cómo nos traten los vascos. Empezó a venir aquí por el 64, 66, de ahí en adelante. El barrio es un barrio divino, además. Ahora ya lo veis que está bastante bien desde que hizo aquí los comerciales esos que hizo, ¿no? Como le va, pues fíjate, le da mucha vida a Zaramaga. Somos extremeñas porque hemos nacido allí, pero bueno, vivimos aquí en Zaramaga. Y referente al barrio, pues bueno, es un barrio que está muy bien, tiene mucha vida a todas las edades. El Pincho Puente también le ha dado mucha vida, el centro comercial y bueno, pues hace muchas actividades. Pues el barrio tiene de todo, pero algo le falta. Yo pediría que el tranvía, pues que se acercaría un poquito a este barrio, que le daría también mucha vida, ¿eh? Que lo tengan un poquito en cuenta, el que lo tenga que instalar. No, yo de mi barrio a otro no me iría. Estoy muy contenta en él. Y llevo aquí 45 años en este barrio. O sea que llevo mi vida. Sí, mi barrio es el más, el mejor. Auténtico. Falta el arcane de Proces y el de Villarreal. Hombre, nuestra patrona es la Virgen de Guadalupe. Embajada de Extremadura en Vitoria. Los extremeños en Vitoria estamos, somos 11.774. Para las próximas elecciones vamos a hacer un grupo, vosotros, vamos a hacer un partido político. Hombre, por favor, ¿cómo voy a cantar aquí a cappella? La Virgen de mi pueblo, que está en la ermita, con su cara de rosa y es tan bonita, que el maniero nuestro nos asegura que cara como aquella no vio ninguna. Del fondo un pozo, y allá en los romerales la paz de un mozo. Y ya vale. Pues estamos entrando en el mercado de Reyes de Navarra. Calamaga es un buen barrio, yo llevo muchos años aquí, y hay gente muy maja, y no tenemos ningún problema. Se vende bien, para los tipos que corren, vamos. Hemos jubilado y bien, mientras cobramos jubilado, todo va bien. Ahora, como dejen de comer al jubilado, igual jubilamos todos, también, ¿eh? ¿Qué le puede faltar a la zarambaga? Eso, que no se arrolaría en el mercado. Porque está ya un poco desfasado. Bien, yo no tengo ninguna caja, para nada. Se vive bastante bien. La gente es agradable, la gente es maja. Dame unos ajitos de esto, para matar al cáncer. Llevo aquí 23 años, y hay gente que lleva desde que empecé. O sea, que la gente es fiel. Especialmente aparcamientos. Porque no hay, para la gente que viene a comprar, no hay aparcamientos. Aquí comenta mucha gente que les roban el bolso, que les tiran, que les persiguen hasta los portales. Y yo creo que eso, con una policía de barrio, tres o cuatro parejas de policías, por la calle, en vez de estar en los coches, yo creo que era lo ideal. Gente mayor que salen de la caja, que necesitan el dinero. Cada vez se oye más. Este es del pueblo. Entonces no es de zarambaga. No es de zarambaga, no.